El día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy Es un día de hoy Es domingo, no es como a la 8 Nooo A las 8 terminan la carrera Si pero a las 8 No, pero las 3 terminan la carrera La chava que se viene en piedra No es Paco y Ibai No, pero las 2 terminan No, 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 no No, 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 no Es un día de hoy Ya no, 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 no Es la venganza, wey La venganza Y el día de hoy Que se siente 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!